Quiero aclararle a todos y a todas los electores de la Secretaría Nº 5 y al resto del país que nosotros, con respecto a la Constitución y en su artículo 56, siempre vamos a apoyar la protección de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana. Jamás estaría de acuerdo con el matrimonio infantil ni de menores de edad en la República Dominicana. Nosotros creemos en la familia, defendemos las mujeres, la niñez, los adolescentes, la juventud de la República Dominicana.